¿Cuánto cuesta lo mejor en que hay? ¿La carreta? Si Tal vez no te salga una verde Yo que la cuesta mejor Voy entre los dos Entre los dos mejor No les queda bien Es que es mejor verbo ¿Lo puedes? No lo sigo Espera Ah, si era más fácil Si le vamos a meter una pequeña ¿Una dos pequeñas? ¿Una chiquitita? ¿La de la par? Esa Esa es chica ¿La de la par? ¿Por olvidar? ¿Por olvidar? ¿Por olvidar? No 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 Levanta el alambre. ¡A la puchica! ¡A la puchica! ¡A la puchica! ¡A la puchica! así más te vas a cansar y piedra el otro es tetunte nombre el otro estaba diciendo no ese no le dejo entre el cemento y y y y y y Gracias. 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 Ahí viene la patrona. Ahí viene la patrona. Ahí viene la patrona, eh. Por fin apareció. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo venías llegando? ¿Venías? Vamos a buscar piedras porque está afuera. Más que los perrieron, aquí al día los adelantaron. Viene que había bastantes piedras en la calle. ¿Está grabando? Había bastantes piedras en toda la calle, pero pasó un vecino que tiene un camioncito. Y pues ni modo. El que se rebusca primero. Pasó un vecino con un camioncito. Y pasó echando todas las que veía. Llevaba una buena puñada. Pero ni modo. Lo que nos dejó fue el palco. Vamos a echar. Lo que nos dejó es lo que nos dejó. No importa. Para los huecos. Por favor. Más que las piernas. Por favor. Vamos a echar este viajecito ya. Este que estamos buscando por ahí. Esa es piedra. Esa es piedra. Esa es. Esa es piedra. Esa es piedra. Esa es piedra. Esa es piedra. Para los huecos. Para los huecos. Para los huecos. y aquella chiquita también, aquella acaba de sacarla, esa chiquitita ahora tengociplinary, que voy a darles de pecho, que voy a ir a call voy a abrir cojo barato, voy a ir a él esguidita, la garota serán necesito poco a poco, Entre los dos Ahí la encontraron Malagüey Está chiquita Sí, está chiquita Salida sale para ir llenando los huequitos Quizás por eso se dobló de adelante Por eso se desee No sale la forma ahí No sale nada 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 no tiene veneno las calas para que me mueran las calas para que me mueran las calas para que me mueran una piedra si es que aquí había varias pues la máquina de los perterrón y que se hace cuando se traba el pico si el pico es No te de la mano, tú no lo sacas. Ahí tienen las duras. Ahí tienen las duras. Me empuye. Uy. Está chola. Uy. Aquí está otra. ¿Cómo es la gran puya? Es chula también. Es calvado alrededor. Puedes dejar de ese viaje. Puedes poner este otro. Está grande. Yo le bendigo. Yo le bendigo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la puya? El tronco estaba ahí del postre. Tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacer lo mismo. Está más grande que lo mismo. ¿Cuál va arriba? Ya lo le doy. No, está agotada. Voy, voy. Voy. Está grande. No, estoy. No, estoy. No, estoy. Los que cojan cremina tenemos otra chiquita. Solo piedras cholas hay aquí. Estaba al máximo. Ajá. Un nacimiento. Y nosotros traemos piedras chiquitas. Gastando fuerzas por gusto. Sí. Y aquí tenemos esos charretanos. Sí, pérdame. Sí, pérdame. ¿Qué hacen ahí? Sí. Ay, el cailludito toca. Tú miras en la carretera. Ahí está él. El pedrero. Ya está. Vuelta, dale. Vuelta, dale. Vuelta, dale. Ahí está el portillo. Bueno, mi gente. Hasta aquí vamos a dejar el video. La verdad que gracias a Dios encontramos unas piedras. Estas estaban grandes. Todavía las se tuvieron. Por eso ayuda a la metete. Dale la vuelta a la carreta. Gracias por ti. Gracias por ti. Ya tenemos para meterle piedra a la escuadra que nos falta. Y así nos tocó al principio. Cuando la Lorena anduvo recogiendo piedras. Antes de todo. Antes de comenzar todo. Antes de comenzar. Ajá. Bueno, aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Nos ensuciamos las manos. Hicimos una gran fuerza. Pero ahí vamos. Cuídense. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.